Muchísimas gracias por atendernos. Consejal Manguesi, viene mañana la gente de ANSES. Así es. Bien. Bueno, hemos gestionado esto ya por requerimiento de la misma gente, ya de la última vez que estuvo, que nos siguió y nos hemos comprometido en los últimos días de marzo por estar con el móvil acá, pero bueno, no fue posible por la gran demanda que tienen los móviles de ANSES en toda la provincia. Y bueno, pero gracias a Dios hoy estuvo éxito, digamos, esta gestión y me confirman de que mañana a las 8.30 de la mañana va a empezar a atender ahí en el hall del canal, de la radio de ustedes. Y hasta las 13.30, bueno, se van a poder tramitar todas las cosas que, las gestiones que necesitan hacer, que no requieran, digamos, de un expediente, porque no lo transportan ellos al chivo. Ajá. Pero lo demás, todo, inclusive hasta las décadas, progresar. Bien. Todo se lo puede, todo se puede gestionar entonces. Consultar. Bien. Exacto. Bien, todo se va a poder consultar, todo van a poder hacer mañana, ¿sí? A partir de las 8.30, ¿hasta qué hora van a estar, concejal? Hasta las 13.30. Ajá. Bien, siempre se extienden un poquito más, ¿no? Siempre se quedan a atender a la gente. Sí, por ejemplo, libreta, descolaridad, cambio de boca de pago, poder, y la beca progresa. Bien, perfecto, perfecto, buenísimo eso, ¿eh? Bien, concejal, entre otras cosas, por ahí la gente se lo pregunta, la vez pasada creo que yo le transmitía esta pregunta también, ¿cuándo viene el camión de registro civil? Nos preguntaban, ¿sí? Porque hay mucha gente que por ahí necesita tramitar documento y demás. Bueno, estoy en tres agentes, entonces no les puedo adelantar más nada, pero que no depende de mí, sino de acuerdo a la agenda que ellos vienen teniendo prevista, digamos, para el gesto de los pueblos desde todo el interior de nuestra provincia, y algunos barrios de la capital también. Perfecto, perfecto. Pero bueno, está en gestión, digamos, está en gestión. Exactamente. Bien. Bueno, concejal, la invitación está hecha para toda la gente que tenga que hacer, como decía usted, de algún tipo de trámite, ¿eh? Se ahorra el viaje a San Agasta. Exactamente. Le voy a agradecer mucho a ustedes de que puedan repetir este mensaje durante el día, cosa de que mañana no diga nadie, ¡uh, no nos enteramos! Bien. No, 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 sí, sí, lo vamos a... Estoy muy agradecido ya por la difusión. Por favor, no, no, nosotros vamos a hacer la difusión, cosa de que la gente pueda tramitar mañana todo lo que necesita, ¿sí? A ver, por acá me llevo un mensaje, yo se lo voy a leer, yo calculo que sí, dice, ¿salario por hijo también hace el ANSES mañana? Tengo entendido que sí, no lo tengo en el listado acá porque a veces se les pasa a ellos. Ajá. Pero tengo entendido que sí. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, justamente eso nos estaban preguntando. Por acá, Mario, ¿podrías preguntarle si el progresar lo vamos a poder tramitar? Mire, le van a dar toda la información y hay partes, digamos, que lo tienen que ellos tramitar a través de internet, ¿me entiendes? Es personal, o sea. Ah, bien, 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 bueno, a ver, por acá otro mensaje, claro, le están ingresando los mensajes, la gente quiere saber, a ver, dime dos segundos, concejal, dice, hola, ¿le podés preguntar al señor concejal Don Manguesi cuándo van a entregar las cosas social que él había gestionado? Bueno, gracias. Desconozco de qué me aclaro, de qué se trata, porque no tengo nada para entregar momentáneamente. Ah, bien, bien. Bueno, concejal, le agradecemos, seguramente ya mañana voy a tener la oportunidad de hablar un ratito más con usted, de seguro mañana va a andar usted por acá como siempre lo hace cada vez que viene la gente de ANSES. Sí, 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 nos acompaña, lógicamente, para cualquier necesidad que ellos tengan y que nos pueda asistir, está en el momento. Perfecto. Gracias, concejal, nos vemos mañana, seguro. Muy amable, gracias. Hasta luego, que tenga un lindo día. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, ahí estaba, así el concejal Horacio Manguesi hablando con nosotros, mañana viene el...